Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy voy a compartir con ustedes una deliciosa agua fresca de sandía con fresas Es excelente para esta temporada de calor, así que cae muy bien Con hielito, sabe deliciosa, bueno, espero y lo preparen para que lo disfruten en este verano Y los ingredientes que voy a utilizar son bien poquitos, al final del video se los voy a dejar Y también se los voy a dejar en la cajita de información, ahora acompáñame a ver la preparación Bueno, lo primero que hice fue cortar la sandía, aquí ya le elimine todas las semillitas Si consiguen sandía sin semilla, mucho mejor, pero aquí ya los corte en trozos Más o menos son como 3 tazas, aquí también tengo las fresas cortadas por la mitad Ahora lo que vamos a hacer es licuarlas, aquí tengo ya el vaso de la licuadora El agua, son 8 tazas de agua, pero ya separe un poco para licuar la sandía y las fresas Bueno, así que vamos a empezar, voy a colocar las fresas Y vamos a colocar ahora las sandías A esta le vamos a poner un poco de agua Y vamos a poner un poco de agua Bueno, aquí ya está bien licuado, ahora lo que voy a hacer es pasarlo por un colador Pero voy a utilizar esta tacita, porque mi jarra grande tiene muy este angosto lo que es la boca Bueno, así que voy a colocarlo en este primero, para que no se me haga tan complicado Bueno, lo voy a colar Bueno, ahora voy a pasar aquí nuestra mezcla Y miren que delicioso se ve Ahora le voy a poner el azúcar Bueno, ahora vamos a mezclarlo muy bien Bueno, ya está listo nuestra agua fresca de sandía con fresas Ahora vamos a servirlo Bueno, aquí tengo el hielo Vamos a colocarle hielo para que esté más rico esta agua fresca Ahora sí que el hielo es a su gusto Y esto es todo por hoy Como pudieron ver, es muy fácil y muy sencillo Y sobre todo, deliciosa Espero que lo prepares para que lo disfrutes Con tus niños o con tus seres queridos Bueno, así que muchas gracias por ver mi video Por tomarte ese tiempo para verlos Y Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el siguiente video Y si te gusta mi video, regálanos un like, comenta y compártelo con tus amigos Y familiares Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Dándole clic aquí donde dice suscribirse Una vez que estés suscrito a mi canal Te pido que le hagas clic en la campanita Para recibir una notificación cada vez que hay un nuevo video Solamente le marcas en el cuadrito y luego le das guardar Y también quiero recordarte que si ya te suscribiste a mi canal No olvides darle clic en la campanita Para que te lleguen las notificaciones de cada video que subimos Y bueno, te agradezco mucho por tu apoyo ¡Suscríbete al canal!